El manglar y el cambio climático El manglar y el cambio climático Están rodeados de ciudades en donde no se cuenta con sistemas de depuración Y las aguas hervidas, por ejemplo, van directamente a los esteros A los estuarios donde se encuentra el manglar Y aparte, últimamente se está hablando del impacto del cambio climático en este ecosistema En ese sentido, se espera que con el cambio climático el nivel del mar aumente Y con este aumento también aumentará la cantidad y la energía del oleaje El sistema de protección del ecosistema manglar con respecto a esto es ir migrando costas adentro Sin embargo, sabemos que la mayoría de las zonas del manglar Están sitiadas por zonas en donde hay algún tipo de desarrollo urbanístico Y el problema es que va a llegar un momento en que el manglar no va a poder seguir subiendo En el momento en que se pierda el ecosistema manglar Todos sus servicios ecosistémicos también se van a perder Y todo el carbono que está almacenado en los sedimentos durante años que mantiene el ecosistema manglar Se va a liberar Además, se va a perder este sumidero importante de carbono Y todo este carbono que va a estar circundando en el ambiente ya no va a ser almacenado Entonces, es de suma importancia proteger el ecosistema manglar Porque de no pasar va a existir un desbalance a nivel mundial Gracias por ver el video